en nuestros titulares, vamos ahora con detalles sobre la posibilidad de que el servicio de transporte colectivo sea gratuito el día de los comicios, informa Daniel Collín. Justo de saludarle, estimado televidente, y es que representantes del sector gobierno en el área de transporte junto con transportistas se reunieron con magistrados del Tribunal Supremo Electoral para conocer la propuesta electoral en torno a que el día de las elecciones se brinde el servicio de transporte gratuito tanto en el área urbana como en extraurbana, en este caso en el sistema colectivo de pasajeros. Al respecto, pues se conoció la propuesta y se tendrá una reunión en estos días. Esta primera reunión se tuvo un acercamiento con el viceministro de Transportes, también el director de Transportes y cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Precisamente es para tener un acercamiento y gestionar que el transporte público sea gratuito el próximo 25 de junio. De esta cuenta, pues se tiene este primer acercamiento, se irán teniendo avances y posteriormente esperamos ya el día jueves de esta semana, el magistrado Guillera estará comentándoles a los medios de comunicación como sucedió la semana pasada sobre los avances que se tengan en cuanto a este tema. ¿Hay algunos planteamientos que hicieron transportistas o también miembros del sector gobierno? Sí, efectivamente, pues se plantean en este caso cuáles son las inquietudes del Tribunal Supremo Electoral, también conocer las inquietudes de ellos y por supuesto dar un acuerdo en común y que sea en beneficio para que la población se acerque este 25 de junio a emitir su voto contando con el transporte gratuito como facilidad. Se tiene contemplado que la próxima reunión podría ser el jueves o viernes. Asimismo se estableció anteriormente por autoridades del TSE que no se cuenta con recursos para brindar un subsidio para pagar el monto que requieran las unidades de transporte colectivo urbano y extraurbano el día de las elecciones. Sin embargo, se conocerá la propuesta de las empresas de transporte tomando en cuenta lo que se señaló ese día por parte de magistrados del TSE. Con imágenes de Iván Barrera informó Daniel Collín. Bien, nosotros lo vamos a poner al tanto entonces de la decisión que alcancen las autoridades pertinentes y le recuerdo también que el día de los comicios vamos a estar en vivo desde las 5 de la mañana trasladándole la información de lo que ocurre en los 22 departamentos y también en Estados Unidos donde se espera que al menos 90 mil guatemaltecos residentes en aquel país acudan a los centros de votación. También le recuerdo que el sábado 24 vamos a tener una emisión especial desde las 12 horas hasta las 6 de la tarde. Hablando de los preparativos, ya para entonces será cuenta regresiva para el día de los comicios. Repito, la invitación es para que nos acompañe el sábado 24 de junio desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Vamos a tener ya para entonces todos nuestros equipos desplegados en los 22 departamentos y vamos con la previa para el día de las elecciones. Y ya para el domingo la transmisión será desde las 5 de la mañana hasta la hora en que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral den a conocer el resultado del conteo de votos.